Muy buenas gente de Youtube, aquí es Urikata y pues bueno, hoy os traigo un vídeo bastante cortito pero bastante curioso sobre la última actualización en la cual añadieron caballos, burros y mulas, una montura bastante excelente comparada con lo que teníamos antes que eran los cerdos Antes de nada, estos tips que os voy a contar ahora sobre los caballos y los burros nos van a valer para todas las consolas PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, PC, PS Vita, para cualquier consola donde ya hayan metido los caballos, de acuerdo, bueno ya sabéis que yo como siempre juego en PS3 así que nada, vamos a pasar con las curiosidades, lo que más probable va a ser de, resulta de encontrar son los caballos, de acuerdo, que lo hallaremos en zonas como puede ser esta de aquí que son praderas o llanuras verdes, de acuerdo, ni en los bosques, ni en la nieve, ni en los desiertos es probable que fuera de esta zona encontréis algún caballo, pero bueno, eso es porque se ha ido andando o por cualquier cuestión, pero para respawnear pues suelen ser en las llanuras, de acuerdo lo que más aparece son caballos, como rareza tendríamos los burros que aparecen con menos frecuencia pero que también lo podemos encontrar, de acuerdo, los burros lo bueno que tiene es que pueden llevarnos un cofre ya que si no me equivoco los caballos no pueden, de todas formas pues ahora os mostraré como hacer todo esto de acuerdo, y bueno aquí este caballo se está enamorando un poquito de este burro pero bueno, les vamos a dejar por ahí, a ver si hay tema o si no nos cortéis chavales, y nada, fuera al margen de todas estas estupideces que lo que no vais a encontrar nunca, vale, libremente que spawneen libres van a ser las mulas, de acuerdo, para conseguir una mula necesitamos juntar un burro con un caballo, de acuerdo así que ahora os voy a enseñar como aparear a estas bestias para poder tener potros lo primero de todo, tienen que estar domesticados, de acuerdo, y como se domestica bueno, pues de todas formas subí un vídeo pero rápidamente os lo muestro sin tener nada en la mano le dais botón izquierdo en caso de play 3 y nada, simplemente subís encima del caballo y aguantáis hasta que salgan corazones como veis ya han salido corazones, ha sido bastante rápido hay veces que tarda más, veces que tarda menos, de acuerdo como saber que es nuestro, pues le damos al inventario y aquí arriba tendremos la zona del caballo así que vamos a coger, estoy obviamente en creativo para poder enseñaroslo una silla de montar y luego también le podemos poner una armadura que las tendremos por aquí de diamante, de oro o de hierro, de acuerdo pero bueno, esto ya lo mostré todo en el vídeo anterior simplemente le daríamos aquí y le pondríamos la silla y lo que sería la armadura, vale en caso de que queramos para bajarnos simplemente tenemos que utilizar la acción de agacharse que sería esta, de acuerdo, y nos bajaríamos de el caballo después en, voy a comprobarlo porque no sé si en caballo se puede sé que en burro sí, vale si tenemos un cofre y pulsamos en lo que sería la zona de la silla vale, no funciona, nos montamos, de acuerdo pero os voy a mostrar que si cogemos una silla en caso de burro simulas, bueno, nos subimos le ponemos aquí la silla y si nos subimos, bueno creo que no hace falta ir aquí y darle, ¿veis? botón izquierdo se nos va a colocar el cofre de tal manera que ahora sí que sí nos subimos y bueno, pues tenéis aquí el inventario no sé cómo ah, bueno, claro, para acceder a los cofres habrá que hacerlo no sé cómo acceder a los cofres una vez vale, pequeño fallo no sé cómo acceder a los cofres, vale, de acuerdo pero ahí lo tenéis, jolín, sí que sé pero ahora mismo pues no me acuerdo y es que no es lo importante de este vídeo simplemente hay como detalle, ¿de acuerdo? entonces, una vez que están domesticados que ya habéis visto cómo a los burros, ya sabéis que le podéis poner los cofres a los caballos en vez de cofres pues tenemos la armadura, ¿de acuerdo? pues tenemos las manzanas o la zanahoria de oro yo os aconsejo que uséis la zanahoria ya que, pues es menos costosa, ¿vale? de acuerdo entonces, si se la damos a este que le salen corazones y a el burro pues se pueden aparear juntos que surja el amor y sale un no sé si es un caballo o si es un burro, la verdad tengo ahí la duda creo que ha salido o a lo mejor es una mula es una mula, ¿no? vale, vale yo creo que esto es una mula vale, pues como dato con estos animales en cuanto tengamos el potro bueno, si veis si ahora juntamos a este amigo que ya no quiere ah, ya no quiere ay, pobrecita bueno, si lo juntásemos pues habría salido un potro ¿de acuerdo? pero ya habéis visto que si no pues nos sale una mula ¿y qué hacemos con la mula? bueno, pues mientras son pequeñas a ver, que me lío quiero encontrar una bala de heno de acuerdo las balas de heno por si no sabéis son nueve nueve de trigo juntos ¿de acuerdo? este pobre está enamorado pero no puede el caso que si tenemos a una mula o a un potro o burro pequeñito y le damos balas de heno veis que va a ir creciendo ¿de acuerdo? hasta alcanzar su tope y ahora sí que veis que no es un caballo ¿vale? que es una mula que como lo sé pues por las orejas y el pelaje sé que es una mula ¿de acuerdo? prácticamente pues ya la podríamos montar y domesticar a nuestro antojo que a todo esto si consigo domesticarla bueno, pues la podríamos juntar con este pobre que se ha quedado solo ¿de acuerdo? así que nada ya os veis para parear zanahoria de oro manzana de oro y si juntamos un caballo con un burro aparecerá la mula ¿de acuerdo? de otra manera no vamos a poder encontrar la mula jamás luego otra curiosidad sobre los caballos si es que por ejemplo mira aquí tenemos aprovecho ya que hay este pósico de agua vale, 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 vale no tardo mira ya hay hierro interesante genial de acuerdo vale la otra curiosidad de los caballos ¿vale? es que no saben nadar pero sí que pueden meterse en el agua a profundidad de un bloque a ver si calculo y a profundidad de dos bloques ¿de acuerdo? aquí estamos a dos bloques y aquí estaríamos a un bloque y aguanta pero si nos metemos más allá pues se va a quedar abajo y nosotros salríamos del caballo ¿de acuerdo? pero bueno le podemos un poco ir empujando y ayudarle para que salga o dejarle ahí que se muera pobrecito ¿qué podemos darle de comer? por cierto para que nos aumente lo que sería la vida ¿de acuerdo? pues las balas de heno es prácticamente lo más efectivo pero bueno pues obviamente también le podéis dar las zanahorias no, también le podéis dar manzanas zanahorias no pero manzanas normales también se las podéis dar le podéis dar balas de heno o trigo sin más ¿de acuerdo? para que pues ay pobrecito no sé si está chillando se ha muerto ¿no? bueno pues nada ¿qué se le va a hacer? en fin un caballo menos para este mundo y prácticamente esas son todas las curiosidades que hoy os venía a contar luego también ¿qué más cosas? que podéis obviamente llevaroslo podéis guiarles con otro objeto que metieron en la actualización que serían las correas ¿vale? con una correa pues lo cogemos y lo podríamos atar nos quiera o no ¿vale? va a venir si o si si cogemos esto así que perfectamente pues os podéis llevar vuestro animal ¿vale? hasta que encontréis una silla para poder montarle las sillas igual que las armaduras las vais a encontrar en las dungeon y prácticamente esas son todas las curiosidades sobre los caballos ¿de acuerdo? si le dais balas de heno pues haréis que crezcan rápidamente cosa que está muy bien si no creo que tarda alrededor de una media hora de horario real en creceros ¿vale? mientras estéis jugando pero si no pues le dais las balas de heno y está bastante chulo porque os crece enseguida solo vais a poder tomarlo si ya han crecido bueno y ya sabéis que no tenéis que tener nada en la mano y esperar a que os salgan corazones para aparearles pues o le dais una zanahoria de oro que sale más rentable o os gastáis en una manzana de oro y se la dais ¿de acuerdo? y si juntáis claro que tiene que ser una zanahoria para cada caballo y son dos así que imaginaos el gasto que tenéis que hacer si les dais manzanas de oro y nada si juntáis un caballo con un burro pues tendréis una mula y prácticamente esas son todas las curiosidades o tips que hay sobre los caballos ya sabéis que si os queréis meter al agua pues asegurados de que mínimo no de que si de que como mínimo sean dos o sea como máximo haya dos bloques solamente de profundidad a más de dos bloques pues el caballo probablemente se os ahogue a no ser que le ayudéis a salir empujándolo así que nada prácticamente eso es todo ya veis que con que le pongáis una vallita pues no va a saltar la valla así que perfecto luego también por cierto una curiosidad que no os he dicho y es que si nos subimos a ver voy a quitarme esto si nos subimos al caballo vale le ponemos aquí obviamente la silla esta línea que sale aquí que si veis si aprieto la X se recarga vale es para el salto cuanto más la apriete pues más salta no sé si llegará a saltar la valla si ves llega a saltar la valla y todo si no la mantengo pues pega simplemente un pequeño salto pero esto nos permite pues subir bastantes bloques ya veis que ha conseguido saltar la valla vale y mete aquí lo podéis ver a ver un segundo mete un pedazo brinco el solo que se queda loco vale y si no simplemente pues como que levanta las patas y nada pues eso es todo espero que os haya servido el vídeo y ya sabéis si es así le dais a like pues se agradece os podéis suscribir para más si no lo estáis que cada día somos más y os lo agradezco muchísimo lamento que el vídeo sea tan corto de acuerdo pero es que ahora estoy con exámenes de la segunda evaluación pero bueno con tranquilidad y próximamente pues os traeré más y ya sabéis en los comentarios cualquier cuestión que me encanta leeros me encanta contestároslo si me da subidones de adrenalina por si hay alguno nuevo y dice madre mía que rápido habla o a veces me trabo sí pero bueno es porque estoy contenta y feliz hago el vídeo con ganas y es lo que pasa de acuerdo procuro no obstante hablar despacio y nada espero que me hayáis entendido y que os haya gustado y hasta la próxima chao chao